¡Qué lindo es mi guayabito! Cuando te veo floreciendo, cuando te veo floreciendo con tus ramitas tan verdes Mañana cuando me vayé, guayabito verde de aquí llevo mis recuerdos Mañana cuando me vayé, guayabito verde de aquí llevo mis recuerdos De estos ambientes bonitos, de estos ambientes bonitos y de ti guayabo verde De estos ambientes bonitos, de estos ambientes bonitos y de ti guayabo verde ¡Gracias por ver el video! Con fragancias de tus flores, guayabito verde de entardece primavera Con fragancias de tus flores, guayabito verde de entardece primavera Me lleno de regocijo, me lleno de regocijo, caminando tus praderas En fin, guayabito verde, guayabito verde, me voy pero pronto vuelvo En fin, guayabito verde, guayabito verde, me voy pero pronto vuelvo ¿Por qué no puedo olvidar a mí llano tan querido, tan puro y tan verdadero? En fin, guayabito verde, guayabito verde de aquí 25 de diciembre en una fiesta me hallaba, cantando muy divertida en el pueblo La Paragua Muchachas de la fortuna del interior de Guayana Hermosos cañaverales, te cortaré una caña Muchachas de la fortuna del interior de Guayana Hermosos cañaverales, te cortaré una caña Por eso es que yo suspiro por los pueblos de Guayana Por sus inmensas montañas y sus flores perfumadas Por eso es que yo suspiro por los pueblos de Guayana Por sus inmensas montañas y sus flores perfumadas Por sus inmensas montañas y sus flores perfumadas Por sus inmensas montañas y sus clases Alimentation y sus flores Horrores En venezuela Pues信ite la bar 181 de Guayana Por esas mesmo flores Se pract�en la bar 18ihen Suspiro porque recuerdo que si no nos suspirara ¿Quién es aquel que suspira sin acordarse de nada? Suspiro porque recuerdo que si no nos suspirara ¿Quién es aquel que suspira sin acordarse de nada? 25 de diciembre en una fiesta me hallaba Cantando muy divertida en el pueblo La Paragua 25 de diciembre en una fiesta me hallaba Cantando muy divertida en el pueblo La Paragua Muchachas de la fortuna del interior de Guayana Hermosos cañaverales, te cortaría una caña Muchachas de la fortuna del interior de Guayana Hermosos cañaverales, te cortaría una caña Por eso es que yo suspiro por los pueblos de Guayana Por sus inmensas montañas y sus flores perfumadas Por eso es que yo suspiro por los pueblos de Guayana Por sus inmensas montañas y sus flores perfumadas Por eso es que yo suspiro por los pueblos de Guayana Por eso es que yo suspiro por los pueblos de Guayana Con el arrullo del viento Se mecen los morillales con el arrullo del viento Con el arrullo del viento Y mi voz como un lamento, como un lamento se va perdiendo en la tarde Y mi voz como un lamento, como un lamento se va perdiendo en la tarde A través de la tabana, bajo a ti mi pensamiento A través de la tabana, bajo a ti mi pensamiento Para dejar en tu alma, haya en tu alma la pena de amor que siento Para dejar en tu alma, haya en tu alma la pena de amor que siento A través de la tabana, bajo a ti mi pensamiento La tarde se va ocultando, allá por la lejanía. La tarde se va ocultando, allá por la lejanía. Y en mi alma va quedando, ahí va quedando su tierna melancolita. Y en mi alma va quedando, ahí va quedando su tierna melancolita. Mañana va a otro cielo, contemplando otros palmares. Mañana va a otro cielo, contemplando otros palmares. Estaré junto a la tarde, junto a la tarde para enviarte mi recuerdo. Estaré junto a la tarde, junto a la tarde para enviarte mi recuerdo. Estaré junto a la tarde, junto a la tarde para enviarte mi recuerdo. Cari, cari, escucha como resuelta en el viento la soga del mandador. Cari, cari, escucha como resuelta en el viento la soga del mandador. Y en mis penas se tira como un lamento la amargura que me ha dejado tu amor. Y en mis penas se tira como un lamento la amargura que me ha dejado tu amor. Cari, cari, te espero en la lejanía, donde se oye el grito del cabrecero. Cari, cari, te espero en la lejanía, donde se oye el grito del cabrecero. Y las garzas que llevan las cartas mías, se han quedado dormidas en el estero. Y las garzas que llevan las cartas mías, se han quedado dormidas en el estero. Y las garzas que llevan las cartas mías, se han quedado dormidas en el viento la amargura que me ha dejado tu amor. Yo lo voy a olvidar. Cari, cari, como quieres que te diga, que te diga que yo lo voy a olvidar. Si lo llevo muy hondo en el alma mía, que yo nunca puedo dejarlo de amar. Si lo llevo muy hondo en el alma mía, que yo nunca puedo dejarlo de amar. Música 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 Remolineando en el viento, tendido sobre el palmar, van las agotas peregrinas, hay peregrinas del picaflor al pasar. Música 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 Se quedó grabado muy hondo en el alma mía, aquel cariño que antaño yo te ofrecí. Música Se me grabó tu sonrisa, fragante como el rocío, y la noche en que juraste, y la noche en que juraste que me querías amor mío. Música Quiero buscarme no puedo, porque no quiero quererte, porque no quiero quererte, y sin embargo te quiero. Música 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 Porque si estás a mi lado, allá a mi lado la laguna vuelve a ser Fuente de la paraulata, fuente de la paraulata, símbolo de mi querer Fuente de la paraulata, fuente de la paraulata, símbolo de mi querer Tras tener otro a quien ver y recordar otro querer Después besar y comprender lo que una vez yo te enseñé Pero tú me robaste el corazón, ay mi amor y me amaste con pasión Al invocar lo que di de esta canción, ya lo sabes de vida mía, me robaste el corazón Pero tú me robaste el corazón, ay mi amor y me amaste con pasión Al invocar lo que di de esta canción, ya lo sabes de vida mía, me robaste el corazón Música Aquella vez yo te besé, en aquel beso mi alma dejé, después te vi en voz de aquel que me rompió mi gran querer, ahora estoy desdichado en el amor, por un querer ahora vivo en el dolor, y solo soy de la vida un soñador, ya lo sabes de vida mía, de la vida un soñador. Ahora estoy desdichado en el amor, por un querer ahora vivo en el dolor, y solo soy de la vida un soñador, ya lo sabes de vida mía, de la vida un soñador. Música Música Pónganle atención señores que pronto va a comenzar, un sabroso golpecito que acabo de preparar. Pónganle atención señores que pronto va a comenzar, un sabroso golpecito que acabo de preparar. Se baila ese golpecito, con mucha facilidad, y entonces de medio lado sabiendo un sabatía. Se baila ese golpecito, con mucha facilidad, y entonces de medio lado sabiendo un sabatía. Música Todo el que escucha este golpe, tiene ganas de bailar, grandes, chiquitos y viejos, todo el mundo en general. Todo el que escucha este golpe, tiene ganas de bailar, grandes, chiquitos y viejos, todo el mundo en general. Música 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 Sintiendo la sensación, de estar soñando contigo. Siento tu dulce mirar, madre querida, y al pensar que no es verdad, el dolor me rompe el alma, como en las playas rompe las olas del mar. Música 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 Tus ojos traen hacia mí, la tristeza y el recuerdo, tus ojos traen hacia mí. Música Música Y entre tristeza y locura, escribo en llanto la oración de mi pena. Música 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 Música